Desde el Salón Guaraní, desde Focru, haciendo precisamente el seguimiento a estas elecciones del ente cívico, vamos a conversar con el candidato para la presidencia de esta gestión 2021 a 2023, Rómulo Calvo. ¿Cómo se está esperando ya el resultado? Buenas tardes. Bueno, primeramente, buenas tardes. Agradecido de verdad que a veces con la inclemencia del tiempo hemos tenido una buena asistencia de los diferentes delegados, tanto de las provincias como de los diferentes sectores afiliados a nuestra institución, donde pues creemos que en este momento se está cumpliendo justamente con los estatutos, como lo dice la norma y los reglamentos de nuestra institución, y bueno, pidiendo, haciendo realidad las nuevas elecciones, donde tenemos un frente, vamos a decir, único, nos representaron otros candidatos y vamos a esperar que tener la confianza, pues, de cada uno de los sectores y de las provincias para poder encabezar esta institución tan importante, que ha dado tantos logros y ha luchado tanto por la democracia y la libertad de los cruceños y de los bolivianos. Muy bien, muchísimas gracias. Deciré, queremos mostrarle el panorama. Enseguida van a empezar a anotar cada uno de los votos, porque se está realizando la verificación luego del conteo de los mismos. Mientras, se esperan los resultados para conocer esta nueva gestión de la presidencia del ente cívico. Muchísimas gracias, Valeria, por toda la información. Estaremos pendientes.